¡Hasta, hasta that! ¡Hasta, hasta que paso tu tiempo! Me encanta el cabr services Yo le�otAn de Dios Ju eating y de人 mi negra y mi tocco Paciste Yo Dios Este adiós que se acercan marcas, dos y marcas, toda oscuridad Y la culpa la perdieron, por saber, era marcas Juntas noches más, sufrir, sufrir, ay, amor No olvides ya, no seas quien te va a ver, al fin, adiós Este adiós que se acercan marcas, yo no dejo, que haré que te amarás Más de nadie lo sabes tú, tú y yo y nadie más Te vas a vivir un día Será que algo sin saber de mi vida Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Porque estás tú, yo voy a compartir Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Me encanta, me encanta Por vida ya, no seas tan cruel, al fin, adiós Este adiós que se acercan marcas, mas y marcas, toda oscuridad Y la culpa la perdieron, por saber, para tu edad sin ti Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Porque estás tú, yo voy a compartir Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Ay, no hay mucho para tu edad sin ti Ay, no hay mucho para tu edad sin ti ¿Por qué te culo? ¿Por qué te culo? ¡Nos voy a cantar! ¡Ay, cómo nunca me quise! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!